Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro robot, digamos, vamos a terminar con nuestro robot. Digamos, digamos, vamos, tengo esperanza de que vamos a terminar con el robot. El día de hoy pues terminamos con la parte de los detalles, quiero ya darle feliz sepultura, a dar una sepultura que sea feliz. En fin, quiero, digamos, finalizar con esto, ya es justo y necesario y empezamos luego, pues, obvio, con otra serie nueva. Ya veremos de qué, ya veremos de qué. Ahora vamos a seleccionar estas dos hileras con control, perdón, alt-shift y el clic izquierdo, eh, derecho, perdón. Y vamos a hacer ES para darle un poquito de cintura al muchacho, cintura de avispa. Y vamos a añadir unos edge loops con control R. La cantidad realmente no importa, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos la vez anterior. Vamos a deseleccionar algunos. Y a los que queden, pues, vamos a hacer ese. Simplemente porque le quiero dar esa apariencia como, de ese material que se mueve, ¿no? Que se mueve al son del material que lleva dentro. Así que, ¿qué más le podemos hacer a este muchacho? Pues, bueno, tal vez sacar un poco su six-pack. Y vamos a hacer I, I, dos veces I, ojo, ojo, fueron dos veces I. Y vamos a hacer hacia afuera. Simplemente porque sí, para que se vea sí que es cholo. Pero, eh, sí, lo sé, si es usted mexicano, la palabra cholo es otra cosa. Pero para nosotros salvadreños la palabra cholo es como quien dice fornido. Eh, así que eso significa, antes de que vaya a pensar otra cosa. Ah, 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 no, significa fornido. Ni más ni menos. Eh, quizá, digamos que en cuanto al torso me basta. Mmm, no, no me basta. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a seleccionar, digamos, este, este y este. Y lo mismo del otro lado. Quizá estos, esta serie, digamos, de, de dos y dos. Ah, mmm, pero, de hecho, de hecho tendríamos que hacer uno sí, uno no. Cierto. Porque, pues, que si no se pierde por completo el sentido de hacer esto. Y claro que sería fantástico que también lo hiciéramos de este lado. Solo para darle consistencia. ¿Cómo salimos de, de, de la, de la brochita? Este simplemente con escape. En caso de que no se lo haya mencionado antes, pues, nada, se lo menciono ahora. Vea, ya, así ya, ya cambia la cosa. Bien, eh, quizá lo último que vamos a hacer alrededor de todo el cuerpo es, vamos a ingresar un par de edge loops aquí y allá. Porque me interesa tener como, como de estas líneas que en un determinado momento, tal vez a la hora de darle mantenimiento al robot son, son importantes, ¿no? No, ahí, digamos, aquí. Y este de acá. Que no, ese de ahí. Vamos a hacer E para ir hacia adentro. Y que quede algo así. Simplemente porque, sí, repito, esto es, estamos, estamos imaginando que en un momento determinado, pues, se le va a dar el mantenimiento. Y estas son como que, digamos, las tapaderas de ciertos lugares delicados que también van a requerir mantenimiento en un momento determinado. Entonces, vamos a hacer algo similar acá. La ventaja es, por ejemplo, aquí, que es el mismo que hicimos al otro lado, pues, ya está. Así que vamos a hacer hacia adentro. Quizá, junto con este, este, este y este de acá. Decía, mmm, estos de aquí arriba todavía no. Porque, entonces, la extrusión se me va a hacer muy fea. Ahora sí. Vamos a hacer E y hacia adentro. Vea usted. Le voy a decir exactamente lo mismo que le dije yo en el video pasado. Estas son ya licencias creativas que usted no necesariamente va a seguir al pie de la letra. Usted va a hacer, pues, con su robot lo que mejor le parezca, ¿no? Digamos que lo que, lo que más le alegre visualmente hablando. Claro que si está trabajando por un cliente que le ha pedido algo específico, pues, hombre, entonces, ni modo. Esas licencias, jejejeje, guárdeselas para los proyectos personales. Vamos, suena cruel, pero, pero es importante también aprender a darle gusto al cliente, ¿no? Claro que si el cliente le está pidiendo que, que, cosas que, que no van con, con la lógica, pues, usted tiene todo el derecho de decirle en un momento determinado, eh, señor cliente, por el, por el bien de este proyecto, yo le recomendaría tal o cual cosa. Pero de lo contrario, mmm, de lo contrario, pues, dele gusto al cliente. Para eso es el cliente. Bien. Unas líneas aquí y allá, como le decía. Y vamos a, a, a hacer lo mismo en la parte de la cintura, digamos. Vamos, vamos a hacer algunas cositas aquí y allá. Por ejemplo, vamos a poner un inset ahí. Vamos a hacer e, inset de nuevo, y e, para sacar esto un poquito. Simplemente porque, porque sí, porque, porque, porque no. Bueno, solo que, está aquí yéndolo bien, quizá debería yo, de hacer algo similar acá. Porque, aquí, por alguna razón, se me antoja a mí hacerlo un poquito más simétrico. Pues, ¿qué le digo? De nuevo, esto no tiene una razón específica. Es simplemente, eh, pues, que son cosas que, que de repente uno puede decir, hombre, tal vez acá, esto le pueda quedar bien a este personaje, a este, a este, a este, a este robot. En este caso específico del que estamos hablando, son licencias. Que a menos que, que, que hayan requerimientos como que muy, muy, muy específicos, pues no puede darse, ¿no? por ejemplo en el caso del diseño del diseño industrial hay ciertas licencias que uno se puede dar a la hora de presentarle algo a algún cliente pero hay ocasiones en las que no, por supuesto estos dos y hacia adentro vamos a seleccionar esta cara de acá y vamos a hacer algo similar, solo que al revés vamos a ponerle acá esta la vamos a bajar porque, 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 porque si solo que no se si me va a dejar hacer con edge light, déjenme ver si, si me deja, de hecho mejor así ups, perdón le decía mejor así porque no deformamos el resto del mesh el edge slide lo que hace es precisamente solo deslizar el, ese borde entonces es como que más es menos problemático a la hora, digamos de, de deformar el, el, el resto del objeto en este caso, este como, esta, ay dios del limpo esta placa que tenemos ahí, que, no recordaba la palabra placa, por dios llegada a una edad, oiga, las cosas se le empiezan a olvidar a uno entonces, pero volviendo al tema, la parte esta del edge slide es tremendísimamente conveniente porque le permite a uno hacer ciertas deformaciones o más bien, modificar el, 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 el borde sin necesidad de que se deforme el resto del objeto que lo contiene y eso, oigan ustedes pero, importante y se lo estoy diciendo muy en serio ya cuando, cuando cuando usted empiece a, a, a digamos a a practicar un poquito más si es que no lo hace ya claro está se va a dar cuenta de lo que hablo pues nada aquí no estamos más que eh divirtiéndonos quizá esa, esa es la palabra más más acertada nos estamos divirtiendo como enanos, como dirían por ahí porque vamos, aceptémoslo esto es la mar de divertido eh esta parte del proceso creativo es, es bonita porque es como que uno se da eh varios lujos que no, no no suele darse por otros lados ¿no? porque uno está haciendo como que todo lo que eh lo que uno quiere exactamente uno hace lo que uno quiere así que pues que nada si usted está eh parte de ese proceso creativo disfrútelo disfrútelo que es precisamente lo que estamos haciendo acá oiga antes que se me olvide la ah el día jueves si mal no recuerdo en caso de que no lo haya visto pues le comento he lanzado el primer capítulo el capítulo cero para ser específicos de eh un cómic en movimiento de un motion cómic que estoy que estoy haciendo el nombre del cómic es Jum el olvidado más adelante sabrá del porqué del nombre pero pues eso eso me interesa o sea pues le agradecería mucho más bien más que me interese es que le agradecería mucho que que le echara un ojo vamos a ver qué le parece quizá mucho más que la cuestión de la animación que obvio que 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 es importante y todo lo que usted quiera pero mucho más que la animación me interesa eh que se quede por la historia cualquiera que escriba sabe porque a qué me refiero es es uno siempre quiere uno cuando escribe quiero decir siempre quiere ser leído y pues uno cuando escribe y además anima pues uno siempre quiere ser visto así que échale una ojeada en el caso de que no la haya hecho no llegue por la animación que vea que por por razones también de digamoslo así de dinero tampoco puedo hacer una una animación así como que tremendamente prolongada porque si no pues sería demasiado el tiempo que estuviese que estaría invirtiendo y no podrías continuar con la historia digo porque tendría que sacar un un capítulo cada qué sé yo cada dos meses más o menos así que como le digo escuche vea la animación claro y escuche la historia a ver qué le parece a ver qué le parece apenas es el capítulo 0 así que hay mucho mucho mucha tela que cortar a decir verdad de acuerdo ahí y hacia adentro ¿por qué? porque sí está en este mismo canal ¿sí? en este mismo canal de los tutoriales ahí también va a encontrar usted a Zoom el olvidado así que pues nada y por supuesto es como cualquiera de las cosas que publico en este canal totalmente gratis eh así que pues nada échale una ojada a ver qué le parece vamos ya estamos terminando vea no hay mucho más que hacer o decir en cuanto a hacer acá en cuanto a este muchacho mucho mejor ¿qué acabo de hacer? le acabo de dar un crease es decir supongamos por ejemplo que de repente yo le doy control 2 para poner un un subdivision surface se lo voy a quitar porque no me interesa que se mire así de 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 anguloso el crease es lo mismo que venir acá en el modo de edición por supuesto y incrementar esto que dice min crease por ejemplo si yo de repente selecciono estos de acá y hago esto min crease vea se hace mucho más afilado entonces para hacerlo con un atajo de teclado es shift e y es la misma cosa de acuerdo así que pues nada le quitamos el subdivision surface porque como le digo no me interesa tenerlo que se mire así este redondeadito no me interesa que se vea curvilíneo si fuese posible tal vez un robot que simule pues a alguien del sexo femenino entonces si nos interesa que sea curvilíneo pues para hacer la diferenciación respectiva pero de lo contrario es pues que no no tiene mucho mucho sentido entonces hacia adentro esto y pues nada más damas y caballeros sabe que lo que no hicimos la vez pasada creo yo déjeme ver vamos a traer a nuestro esqueleto creería yo que no lo hicimos si correcto es esto que hicimos en nuestro en nuestro video anterior no lo emparentamos con ningún hueso y me interesa emparentarlo con los huesos así que vamos a traerlo para acá este es el influenciado y el influenciador diría yo diría yo vea usted que es este hueso de acá así que vamos a hacer control p y vamos a decir que sea al hueso al bone y vamos a ver ahora si solo que grave error ya se dijo porque es cierto creo yo déjeme ver esto esto es un solo objeto cierto si es un solo objeto y me interesa que sean dos objetos separados así que vamos a hacer b para hacer un box select ah es que es un mirror claro que tonto que tonto perdón bien ahí ahora si son dos objetos separados y vamos a hacer p y vamos a separar este objeto de este que tenemos acá y ahora si podemos decir que este este y este de acá si nos salimos del modo de alambre con z traemos a nuestro hueso y le decimos este es el influenciado y este es el influenciador así que aquí control p bone al hueso vamos a ver ahora ah pero sabe que viéndolo bien ahora que lo medito vamos a deshacernos del 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 emparentado vamos a ver ahí está quizás solo estos dos cierto estos dos que no estos dos y este tendrían que estar emparentados porque ahora para modificar la influencia que tiene el hueso sobre este nos vamos a ir al weight paint y vamos a seleccionar este de acá weight paint ahí y veamos pues que no parece cierto porque porque este no parece tener nada ok vamos a darle añadir y me interesa que estas partes de acá tengan influencia digamos ahí y ahora pero no no parece y es que déjeme ver pues si este es el grupo de vértices si no me equivoco vamos a ver vea que yo dije ya vamos a terminar y resulta que como que no vamos a hacerlo desde acá desde el grupo de vértices para que sea un poco más sencillo a este le vamos a asignar un valor de 1 y ahora a a estos de acá junto con estos de acá claro está y estos de acá y me deshago de estos yo no sé por qué no los deseleccioné antes por tonto la verdad si sé por qué que no lo quería admitir vamos es más vergonzoso vamos a ver queda alguno por aquí creería que no así que esto es ahí a este le vamos a quitar un poquito más no de hecho vamos a hacer un nuevo vertex group y a este le vamos a dar solo el punto 5 y le vamos a dar asign ok vamos a ver ahora pues que sigue igual y me pregunto yo por qué este está bien y este de acá ah y claro que tengo que quitarle el resto y decirle que a partir de acá de este de acá y hasta el final de los tiempos ahí no quiero influencia en lo absoluto cierto 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 epa aquí no y creo que ya está yo quiero pensar vea que todavía no y vuelvo a seleccionar lo que no debo ahí bien digamos que ahora sí y a este le vamos a decir que no quiero nada y le decimos assign ahora al primer grupo vamos a seleccionarlo todo vamos a ver el grupo 2 viene a partir decía grupo 1 es a partir de acá hasta aquí estos 3 de acá entonces ahora voy a seleccionarlo todo y le voy a decir que a partir de acá no de hecho sabe que ok vamos a ya lo tengo seleccionado y vamos a hacer ahora control y para hacer el inverso y vamos a decirle remove y vamos a hacer ahora vamos a deseleccionar y vamos a decir select grupo 2 select grupo 3 select porque el grupo 3 vamos a quitar esto del grupo 3 no sé por qué me lo toma como grupo 3 no si sé porque no se lo quité a tiempo no se lo quité anteriormente pues quiero decir así que esto en realidad si bien es cierto la parte esta que hemos hecho es totalmente opcional creo que esto que estoy haciendo es importante de que usted lo vea porque de esa forma ve como se puede también en lugar del weight paint se puede deseleccionar y le digo remove ok vamos a ver ahora así usted puede como le digo ya sabe lo que tiene que hacer para para trabajar con el weight paint de forma distinta ok bien vamos a ver ahora por qué por qué vamos a ver pero es que en realidad aquí no puedo sustraer exacto exacto entonces digamos ahí está el 1 el grupo 2 el grupo 3 epa vea ah sí el grupo 3 no tiene ninguna ninguna influencia así que sí está bien está bien está perfecto ok así que esto no debería de de estar sucediendo esto que sucede acá no debería de suceder en absoluto de acuerdo vamos a ver vamos a ver todo 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 eso aquí esto debería de de ya darle la la noción a este muchacho de qué es lo que yo quiero hacer porque este no este por supuesto que sí pues sí aparentemente debería de o será que tendría que haberlo emparetado a este del hombro tal vez sea eso porque este del hombro sí claro 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 qué tonto entonces vamos a hacer alt p clear parent y también con este epa object mode alt p clear parent y vamos a hacer acá influenciar 2 y el influenciador control p bone y veamos ahora eso es correcto vea que también haría falta eh emparentar este con este mismo hueso control p bone porque así pues cuando nosotros movemos ese ahí tiene que dar quieto pero aquí no okidoki ahora según parece esto también es un mirror cierto sí correcto y bien ahora si yo hago acá siguen siendo dos objetos y voy de nuevo dioses del olimpo que está pasando acá ok ahora sí me voy acá y selecciono voy a la vista de alambre con z y hago p selection y ahora me salgo de la vista de alambre y emparento este muchacho con este de acá control p bone y lo mismo pues este de acá con este control p bone y ahora debería de yes efectivamente solo este y ahora este de acá vea usted y este de acá vea usted excelente perfecto damas y caballeros nos vamos a quedar aquí y vamos a dejar los materiales para el siguiente video esto ya se va haciendo media hora todo todo por por no por descuidado en realidad pero creo yo que vamos por buen camino sobre todo en cuanto a los detalles que le quería dar al robot pues está hecho está listo no hay más que esperar a hacer a darle los materiales pero eso repito nos lo vamos a llevar hasta la siguiente semana porque ya lo tengo supongo yo demasiado aburrido con media hora de hacer esto damas y caballeros muchísimas gracias por la atención si es usted la primera vez que viene por aquí pues sea bienvenido sea bienvenida si le ha gustado el video dele like aún con todas las estupideces que he hecho a lo largo de estos 30 minutos casi 30 minutos pues igual si le ha gustado dele like si cree que le ha servido de verdad de verdad pues con más razón dele like compártalo suscríbase al canal si es la primera vez que viene como le digo pues suscríbase totalmente gratis si me quiere seguir en las redes sociales pues las descripciones las direcciones perdón están en la descripción de este video y en el post del blog y finalmente pues si se quiere convertir en mi patrocinador la dirección de Patreon también está en la descripción del video en el post del blog y mil gracias infinitas gracias a mis patrocinadores actuales ustedes hacen posible esto que ven toda la semana nos vemos ahora sí la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre que ven a la próxima la próxima Gracias.